Hola a todas y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que creo que os puede gustar bastante porque bueno, es uno de los vídeos más vistos del canal por lo que sé que os gusta y que me apetecía mucho compartir con vosotras pues como ha ido cambiando mi piso así que sí, os traigo un house tour actualizado porque bueno, al final lo grabé hace más de un año y en todo ese periodo de tiempo pues he ido añadiendo cosillas he ido pues comprando cositas para hacerlo más acogedor o más a mi gusto siempre y cuando teniendo en cuenta que al final pues como os dije en el otro vídeo pues no es mi casa definitiva es un piso de alquiler entonces pues tampoco es un sitio donde voy a invertir ni mucho dinero ni mucho tiempo en redecorarlo realmente a mi gusto porque pues no va a ser mi sitio definitivo pero sí que intentas pues hacerlo lo más de tu estilo posible así que bueno, espero que os guste mucho además creo que era la oportunidad perfecta para grabaros un house tour en condiciones y sin sensación de que me estuviera ahogando porque muchísimas de vosotras me escribisteis con el otro house tour de que parecía que me estuviera ahogando y no, de verdad, está tranquila si os contesté ya todas creo pero no me estaba ahogando era simplemente que bueno aparte de que hablo muy rápido que eso es algo obvio y que yo también sé no se me ocurre otra cosa tampoco controlaba yo mucho de ponerme en micro de la cámara hacia mi boca mientras que estaba grabando y claro, yo la cámara la llevaba súper cerca por tanto, cada vez que yo respiraba de manera natural se escuchaba ¿no? y parecía como que me estuviera ahogando entonces bueno ahora que ya he aprendido de mi error creo que es la ocasión perfecta de que veáis como tengo el piso ahora de que veáis un house tour sin ahogamientos y que podáis disfrutarlo en condiciones así que nada que os dejo por aquí debajo mi Instagram por si no me seguís por allí y os apetece pasaros ver mis looks hablar un poquito más en el día a día pues yo encantada de veros por allí también y que si no habéis visto el house tour anterior para que podáis hacer también incluso comparativa os lo dejo por aquí arriba para que podáis reiros un rato también de mi sensación de ahogo pero que no era real así que nada no me enrollo más y os dejo con el vídeo bueno pues empezamos el tour por aquí ahí está la puerta y lo primero que vemos es el recibidor que este ya pues ya lo visteis bueno yo estoy aquí con mis pintas pero nada pues intento tenerlo lo más vacío posible pero bueno siempre luego está lleno de trastos el gel de hidroalcohólico las llaves del coche aquí tengo ahora aquí mascarillas a tutiplén las llaves siempre las dejo puestas y luego tengo aquí el banquito este de Ikea con la planta de Ikea y el cojín que es de hace mil años no sé de dónde y bueno ahí tengo trastos varios esto es porque me lo tengo que llevar ahora para darse a mis amigas esto porque tienen que venir a recogerlo porque es del trabajo entonces bueno hay cosas varias y bien vamos por aquí es mi habitación así que bueno esta es la habitación que como veis ha cambiado bastante a nivel de los cojines que son mucho más coloridos que los que tenía las alfombras son de Natura la cama es de Ikea los cojines son de Zara de hace dos o tres temporadas el colgante este es de Natura la mesita es de Ikea y el cajoncito de mimbre también aquí tengo dos armales empotrados que es donde tengo la ropa de ahora que hice el cambio de otro día y luego ahí pues tengo el espejito así que también es de Natura de hace tiempo esas placas que las compré son de madera en un puesto en Valencia en un mercadito artesanal aquí tengo estas lucecitas que son de Primark es que otro día estuve limpiando y claro se me han despegado y se me caen pero bueno y la bueno aquí hay una ventana que da un patio interior así que no hay nada interesante y luego la escalera esta que me flipa que la tengo también desde el otro piso que vivía en Valencia que no me acuerdo de donde era así de muy mucho y luego las borlitas de Natura el farolillo de H&M y las hojitas que son de mentira que son de imitación de monstera son de Ikea y nada aquí está la otra sombrita la mesita sigue estando de ese color sí sé que muchísimas me escribisteis en el vídeo anterior diciéndome que era pintada de blanco y tal pero bueno es que es algo temporal y aún me iré de este piso y seguirá estando marrón pero me da igual que no se ve solamente se ve cuando vienes al baño entonces me da igual y este es mi baño bueno el baño de mi habitación que más uso aquí en este cestito que es de Zara Home de hace también 3 o 4 años tengo las planchas el secador bla 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 luego ahí tengo las toallas las batas y todo eso esta estantería que es de Merlin que la montamos entre mi hermano y yo y ahí tengo toallas de todos los tamaños el calefactor que lo guardaré en breve porque ya frío no hace menos mal y nada el altavoz en los cecitos de mimbre pues tengo coleteros pañuelos bueno cosas varias luego aquí está el lavado con las cosas que utilizo más a diario luego tiene cajoneras super grandes o sea con un montón de almacenamiento y aquí estoy yo otra vez y luego aquí está la bañera que es donde me ducho obviamente y nada las cortinas son de Zara Home que también me las he preguntado varias veces pero lo mismo tienen bastantes años bueno bastantes un año y medio desde que me mudé a este piso y nada eso esta bandejita de la bañera que es de Ikea la vela que es de Rituals y bueno pues todos mis potingues y la toalla así que nada salimos del baño y continuamos otra vez para el recibidor voy a ir apagando luces porque soy la loca de las luces y nada entonces ya está este pasillo ¿vale? queda aquí una habitación aquí la cocina hay otro baño otra habitación y el salón ¿vale? así que vamos a lo río bueno esta es la habitación donde grabo normalmente ya la conoceréis y donde tengo mis zapatos bolsos y el tocador entonces nada aquí nada más entrar he puesto esta mesita con esta jarrón que es de Ikea la mesita es de Zara Home y estas plantitas ni idea me las compró Juanjo por Amazon así que ni idea no sé ni cómo las llamo para buscarlas luego está la estantería esta de los zapatos y los bolsos que es una librería de Ikea no me sé el modelo pero bueno está en la sección de librerías y siempre lo digo soy muy pesada pero me hace especial ilusión porque la monté yo sola este mueble también es de Ikea y no sé tampoco cómo se llama bueno tengo la cámara cargando la otra a la grande porque he estado grabando toda la mañana y bueno eso aquí tengo pues las gafas de sol las joyitas más gafas de sol más joyitas los pañuelos bla 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 ya eso os lo he enseñado y aquí tengo pues eso el colgador este es de H&M el del cactus es de Mesons Dumont de hace mil años el joyero este es de Ikea que es súper guay esto pues lo cogí yo en la playa esto es de Ikea y esa bandejita es de H&M el espejo que es maravilloso de verdad este espejo te hace un buen cuerpo aunque no lo tengas mis amigas siempre que vienen me lo dicen es de Ikea lo tengo también de hace mil tropecientos años de hecho de la primera vez que me independicé y eso fue en el 2014 o sea que imaginaros hace seis años esto también es de Ikea de estas que valen 10 euros y luego el tocador que también es de Ikea acordaros que esto os lo enseñé el tocador cuando os enseñé mi colección de maquillaje os dije que el tocador era hasta aquí realmente y esto es un mueble que yo le añadí de un escritorio entonces pues nada eso el espejito también es de Ikea esto ni me acuerdo esto es de ahí extra de varios el colgador este de collares y bueno aquí ya lo habéis visto y si lo queréis ver más en detalle tenéis un vídeo con mi colección de maquillaje donde os lo enseño todo todo y todo y también un vídeo de mi colección de joyitas si os interesa verlo más en detalle luego aquí tengo el burro este que también es de Ikea donde tengo pues las americanas las chaquetas y tal más bolsos más zapatillas los focos para grabar el trípode otro foco otro trípode en fin esta como veis es mi habitación de grabar y las cortinas pues las tengo así desde que me mudé hace un año y medio porque me da igual son las básicas de Ikea que vienen largas y ni las he arreglado porque para qué paso sinceramente y por aquí vamos a la cocina que bueno esta alfondrita es de Ikea para que no salte el aceite y no se ensucie el suelo y eso tengo aquí la batidora el pimentero la placa el extractor y nada pues aquí tengo los utensilios la tostadora los limones y tal luego aquí tengo dos baldas que tengo pues aceite cosas varias la cajonera el horno aquí tengo otro mueble luego aquí da una galería que está hecha un desastre donde tengo la lavadora y todas las cosas de limpiar y tal y hay un pateo ahí pero vamos que no lo uso para absolutamente nada porque da a un pateo interior no da nada el sol y luego cae un montón de cosas que van tirando los vecinos así que paso ni siquiera tiendo ahí porque aparte igual hay mucha comida de cuando cocinan así que ni vamos ni salgo entonces aquí nada esto tengo la basura el fregadero y intento tenerlo siempre despejadito no me gusta ver cosas por medio aquí está el lavavajillas y bueno aquí el micro un montón de muebles más la verdad que hay bastante almacenamiento mi nevera que me gusta mucho con un dibujo de mi primo Nacho con imanes que voy comprando los sitios donde voy Tailandia Lisboa los imanes estos que me encantan la verdad esto me lo compré en Tiger y nada eso ahora seguimos por aquí y esperar que voy a encender la luz del pasillo vale y nada aquí lo que os he dicho bueno este triple macetero es de Ikea que lo tengo también del otro piso y la verdad que es muy monito este es el otro baño que es el que está más cerca del salón entonces es el que pues uso cuando estoy más en el salón que es donde más vida hago y nada pues eso aquí hay un espejito es muy sencillo o sea que vais a ver nada los mueblecillos estos el carrito este que lo compré en Ikea pues para ponerlo un poco moni y ponerle a la toalla los rollos de papel higiénico que lo tengo que rellenar por cierto ahora que lo acabo de ver el plato de ducha este que como estaba sin mampara y uso la otra pues nada ahí está el baño el bidet y poco más y este baúl que lo tengo para almacenar casi baches que es de Ikea también luego la habitación del desastre vale no os asustéis por favor entonces este es mi despacho que nunca lo uso de despacho donde tengo mi butaca favorita del mundo que es de Maison Soutoumont ya lo sabéis de hace cuatro años por lo menos el alfombra es de A.H.M aquí tengo todas las maletas que no me caben aquí tengo secando las brochas que he lavado hoy porque las lavo de vez en cuando claramente las cortinas que siempre os encantan son de Leroy Merlin pero hace un montón de años también esto es de la primera vez que me independicé así que también hace seis años luego nada cajas del trabajo cosas varias y aquí tengo amontonada en cajas todas las ropas zapatos que tengo a la venta en mi perfil de Vinted que por cierto si queréis echarle un vistazo pues ahí podéis ver todo lo que tengo a la venta que de hecho ahí tengo preparado dos paquetitos para enviar el lunes que lo he vendido y también tengo almario empotrado pero que bueno que ni os lo enseño aquí tengo ropa de larga que es más amplio y luego todo lo demás es modo trastero obtengo el árbol de navidad tengo mil historias la verdad y bueno este cuadro de puertas que como veis mi obsesión por las fachadas desastrosas es real y tengo hasta un cuadro de ellas pero bueno este es así rollo de marruecos y luego el salón por último que bueno pues el salón es bastante grande tiene aquí el mueble este la cómoda esta donde tengo pues el router algunas velitas la lámina esta que me encanta de las reglas de la vida es que refleja la ventana es de esta de varios por si os interesa bueno la bola del mundo que a veces me habéis preguntado por ella es de mesons du monde cositas de recuerdos de viajes mirad la lámina que me compró Juanjo en Dailandia de las asanas de yoga y luego en la última de relajación pensando en un trozo de tanta me representa aquí tengo el calendario mensual que es de Tiger donde apunto todas las cositas que tengo que hacer la mesa de donde cen o como y todo este mantel que me habéis preguntado también mogollón por él es de una tienda que te la cortan a medida la verdad no me acuerdo ni de cómo se llama la tienda pero es de estos que te lo cortan a medida porque lo quería así tipo plastificado para poder pasar la valleta y todos los que encontraban eran de tela y no me gustaban así que nada el sofá ya venía aquí con el piso porque está hecho a medida porque hace curva el salón entonces es de aquí de los dueños del piso los cojines pues sí que son de Ikea de Primark y de Primark y nada ahí tengo las revistas una libretita para apuntar cosas que se me vienen a la cabeza de repente la alfombra es de casa de la tienda casa que es súper guay la verdad que a mí me gusta mucho ahí tengo más cojines el cesto este de las mantas que es de Ikea con un montón de mantas que sobre todo las que más me gustan son las de natura porque son súper gustosas y muy calentitas esta planta que también es de Ikea velitas el mueble de la tele es de Ikea aunque me lo compraron mis caseros así que no es mío la tele sí ya sabéis que me siento muy orgullosa de haberla subido yo sola desde el coche hasta aquí y haberla montado o sea muy heavy nada aquí tengo eso una foto que me regaló Juanjo de Tailandia el humidificador que no sé de dónde es porque fue un regalo de Navidad pero bueno que en Amazon seguro que tenéis miles esta planta que me habéis preguntado un montón por ella es una pampa y la compré en una floristería en Valencia así que no sé no sé dónde la podéis encontrar yo la encontré de pura casualidad y el jarroncito es de Zara Home del año pasado el conga y mi silla colgante que también me habéis preguntado un montón por ella que es de casa también y toda esta parafernalia me la hizo mi papi que es un artista y para que fuera resistente y todo pues claro todo eso no iba con la silla obviamente entonces me lo montó súper súper bien para que no se me cayera y nada este es esta es mi humilde morada como veis ahora aquí sí que entra bastante luz y bueno ahora en verano da gusto porque como bastante luz no es una orientación un poco mala porque es verdad que no le da luz directa en ninguna en ninguna ventana o sea tú no vas a ver nunca un rayo de sol entrar directamente pero bueno ahora que hay mucha más luz en verano sí que toda la zona excepto mi habitación que al final da un patio interior está bastante iluminada y a mí me da la vida de verdad y bueno ay bueno y el cuadro este del ciervo que nos lo había enseñado es de Ikea también que también lo tengo hace un montón de tiempo así que nada que espero que os haya gustado mucho el house tour actualizado que me digáis qué tal si os gusta más ahora que el otro vídeo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya entretenido nada que espero que estéis súper bien que muchísimas gracias por estar otra semana más aquí conmigo que me hacéis una compañía increíble y sois mi mayor apoyo así que nada que os mando un beso gigante y nos vemos la semana que viene ¡Muah! 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 ¡Gracias por ver!